Es el 29 de agosto. En 48 horas, su vida cambiará para siempre, pero aún no lo sabe. Vive calladamente entre colegas y conocidos. Ella es Susana, la dueña. Coje un poco, pero nunca derrama nada. Como antiguo artista del desnudo, le gustan los atletas que lloran por desiniciar. Le disgusta ver que un hombre se ha humillado frente a sus hijos. Giorger, la vendedora de cigarros, es hipocondríaca. Migraña es un día, la asiática al día siguiente. Odia las palabras, el fruto de su vientre. Gina trabaja con Amelie. Su abuelo era una sanadora. Le gusta tronarse los dedos. Le trae un kir a Hipólito, un escritor fracasado. Le gusta ver toreros corneados en la televisión. Mirándolos está Joseph, el amante rechazado de Gina. Se la pasa espiándola celosamente. Solo le gusta reventar papel. Aquí está Filomen, una eromosa. Amelie cuida de su gato cuando ella está afuera. A Filomen le gusta enseñar el tazón del gato en el azulejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.